Caminar sin ella es ir, sin ningún refugio Refugiarse como un niño, en los brazos de la soledad Regresar sin ella es tan delirante, tan nocivo, tan frustrante Que a la casa no quiero llegar Es como tener las manos llenas de ella, de su risa en sus caderas Y saber que ella no está Es como sentarse a deslojar estrellas Bajo una luna nueva, a través del ventanal Vivir sin ella es estar, encadenado a ese cuerpo Que yo amo es temerle a la soledad Vivir sin ella es sentirse a cada instante Es caer, es levantarse y por ella comenzar Esto no es normal Es querer volar A donde ella está Esto no es normal Es querer volar A donde ella está La noche sin ella es un trago amargo Es mirar el calendario Es llorar, amigos, es llorar Es como tener las manos llenas de ella De su risa en sus caderas Y saber que ella no está Es como sentarse a deshojar estrellas Bajo una luna nueva, a través del ventanal Vivir sin ella es estar, encadenado a ese cuerpo Que yo amo es temerle a la soledad Vivir sin ella es sentirse a cada instante Es caer, es levantarse y por ella comenzar Vivir sin ella es estar, encadenado a ese cuerpo Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir Yo no sé lo que es vivir Con mi soledad que ahoga Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir Y se me hacen más largas las horas Sin su presencia Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir Llegar a mi casa solo Con esta tristeza cuestas Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir Esa canción de la radio Esa canción de la radio La foto sobre la mesa Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir sin ella Me domina la tristeza Si no está ella Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir sin ella